En pleno periodo de confinamiento hemos comenzado un lindo proyecto en el que la radio y el podcast se convierten en un medio para dialogar, comunicar y acompañar. Acción Psoriasis ha lanzado un especial coronavirus en el que trata de mostrar experiencias y testimonios de pacientes sanitarios y de la sociedad en general. En esta ocasión tenemos a José Luciano Santana Cabrera, médico especialista en medicina intensiva del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y diplomado en salud pública. Él, aparte, es paciente de psoriasis y por todo eso, ¿quién mejor que él en estos tiempos para estar aquí en este espacio? Bienvenido, Luciano. Bienvenidos a todos. Para empezar, si te parece, en estos tiempos de pandemia se oye hablar mucho de las UMI. ¿Nos puedes resumir brevemente qué es una UMI, qué labor desarrollan y por qué es tan importante en una pandemia como la del COVID-19? Bueno, las UMI se caracterizan por ser un lugar dentro del hospital donde se aplican unas terapias invasivas que van a ayudar al enfermo mientras se cura su enfermedad. Les apoyamos con una serie de dispositivos que van a prolongarle su vida mientras la terapia que se le está aplicando surte efecto. En el caso concreto de esta pandemia del coronavirus, va a provocar, esta infección provocará una inflamación a nivel de los pulmones, es decir, una neumonía que puede llegarle a provocar una necesidad de oxígeno tal que no es capaz ni con una mascarilla normal que se puede dar en una planta de hospitalización, le llegue el mínimo necesario para seguir subsistiendo. Por ese motivo pasan a las UCI donde se les anestesia y se les conecta a una máquina artificial que le va a ventilar y le va a dar oxígeno a altas concentraciones hasta que esa inflamación que está en los pulmones remite. Esa es nuestra función dentro de esta pandemia. Es decir, que no llegan los pacientes en estadio final de la enfermedad, es decir, en el estadio más grave, son los que tenemos que atender nosotros. ¿Cómo se explica que haya que elegir en momentos como estos a qué pacientes ingresan las UCI y quién se queda fuera? Nosotros, por nuestra especialidad, por suerte o por desgracia, estamos muy habituados a mantener y a trabajar con los principios de la bioética. Continuamente estamos aplicando dos principios, ¿no? Son los que aplicamos en estas situaciones. El principio de la beneficencia, que es darle al paciente lo que necesita pero que le sea beneficioso. Y el principio de la justicia, que es utilizar de forma racional los recursos que existen por el bien de la mayoría y de la población. Entonces, tenemos que integrar esos dos principios éticos, pero lo que tiene que tener en claro la población es que a cada paciente se le va a ofrecer el tratamiento tratamiento adecuado a sus expectativas de vida. No es que se le vaya a negar un tratamiento. Nunca se abandona a un paciente y siempre se le van a garantizar la atención y el máximo cuidado posible. Es decir, en resumen, si a un paciente no ingresan cuidados intensivos, puede ser o porque no lo necesite o aún necesitándole, preveemos que el apoyo de las máquinas no le va a mejorar el pronóstico de esa enfermedad. Luciano, ¿nos podrías explicar cómo las medidas tomadas por el gobierno pueden ayudar a controlar la pandemia? Las medidas de confinamiento son muy importantes. No por que vaya a disminuir el contagio de la población global porque mientras no aparezca una vacuna, tarde, más tarde o más temprano, la mayoría de la población se va a ver afectada por esta infección. Si el problema de una pandemia es que todos los pacientes o un número muy elevado de pacientes adquieren la infección a la vez. Entonces, hay una proporción que no es muy alta, pero sí que en este caso no es despreciable, hasta un 30%, que pueden sufrir complicaciones graves. Entonces, si toda la población se ve afecta durante un año, pues los servicios sanitarios pueden atenderlos con todos los medios. Pero si te vienen todos en un mes, ¿qué pasa? Que los recursos que tiene la sanidad no dan para atender a todos los pacientes. Y ahí está el problema. Este problema se multiplica cuando los países de alrededor están viviendo el mismo problema. Porque si nosotros fuésemos los únicos, pues podríamos pedir ayuda a Francia o Alemania o a Inglaterra. Pero el problema es que cada uno está luchando con la infección en su territorio. Entonces, ese es un problema que se multiplica en las pandemias. Tú eres personal sanitario y la pregunta va un poco por ahí. ¿Tiene el personal sanitario miedo en estos momentos de pandemia? El personal sanitario no tiene miedo de atender a estos pacientes como tal. Es decir, la enfermedad es una enfermedad que ya, no por este virus, sino por otros, la gripe A, por ejemplo, que nos llevó hace unos años, y provoca bastante menos porcentaje de pacientes, pero sí que provoca los mismos síntomas y las mismas complicaciones que esta enfermedad. Entonces, estamos habituados a tratar a estos enfermos. Es decir, que no es una enfermedad que nos coge de nuevo y no podamos manejarla. El problema es que vienen todos juntos y no vamos a tener cómo poder atenderlos. El miedo nos surge al personal sanitario cuando hay que llevar a cabo unas medidas de seguridad para evitar el contagio. Ahí es donde radica el miedo del personal sanitario. Tienen que tomar una serie de medidas para no adquirir la enfermedad también. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es muy contagiosa y el personal sanitario, sobre todo el de cuidados intensivos, puede estar muy en contacto con las secreciones de los pacientes, que son los que más infieren con contagiosidad. Ahí radica el miedo. Y no solo radica en ponerte las medidas adecuadas para evitar la infección. El miedo, sobre todo, es en que en algún momento no hayan los medios adecuados para poder protegerte de forma segura. Ahí es donde radica el miedo del personal sanitario. Y para finalizar, ¿en qué medida puede afectar esta situación de confinamiento en el paciente de psoriasis? En esta época que nos ha tocado vivir a todos los pacientes que tenemos psoriasis de confinamiento, pues la psoriasis se nos ve afectada de manera grande. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos de estrés. Un estrés muy importante. No podemos salir a hacer deporte. Nos están bombardeando con noticias negativas continuamente. Y eso hace subir nuestro nivel de adrenalina. Y está más que demostrado que la psoriasis y el estrés se llevan muy mal. Entonces, ese es el primer factor y fundamental. Y hay otro factor que es el... En estos periodos de confinamiento nos relajamos en el sentido de ponernos los tratamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, vas, porque como no tengo que salir, pues no me pongo las cremas, pues me da igual. Ya me las pondré cuando tenga que salir. Y ahí es otro aspecto que yo veo que hace que durante este periodo nuestra psoriasis se vea magnificada y empeorada de forma sustancial. Pues con esta respuesta llegamos al final de esta entrevista con el doctor José Luciano Santana, especialista en medicina intensiva del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y paciente de psoriasis. Gracias por aclararnos algunas dudas que teníamos al respecto de cómo se está viviendo esta pandemia y cómo lo vive como médico y como paciente. Muchas gracias, Luciano. Bueno, muchas gracias por invitarme y animarles a seguir con esta experiencia de podcast que pienso que puede ser de ayuda muy grande para todos los pacientes que estamos afectados por la psoriasis. Gracias. Gracias.